No me puedo creer que esté pasando esto No me lo puedo creer O sea Estoy en el end Mirad esto Estoy en el end Claro que si Es porque leo v4 Que es el del radar este Ha encontrado Minando el end ¿Os lo podéis creer? Madre mía Mirad Ha ido por aquí ¿No? Ha ido cuevas y cuevas y cuevas y cuevas Hasta que Mira Ha encontrado esto de aquí Ha ido picando y pum Ha entrado en el end ¿Os lo podéis creer? Es que no me lo puedo creer ni yo Vamos Estamos en el end Es flipante Espera que Hay bug Ya Tío puta puerta De los cojones Ahora mole Vale Hay que buscar el portal ¡Dios! ¿Ya está? ¿Ya está el portal aquí? ¿Dafug? No me puedo creer lo que estoy viendo O sea Ya está aquí El portal Tío Espera que me llaman por ahí ¿Qué? Ah sí Y ahora tengo cascos nuevos Miradlos ahí en el vídeo Hasta luego Madre mía No me lo puedo creer Mirad esto Es que estamos en el end Vale Vale Vosotros diréis Sí, sí Estás en el end Muy bien Me alegro por ti Pero no, 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 no Que mira Que estamos justo al lado O sea Es Entrar Y Ya está Tío Mira O sea Esto es la librería ¿No? Vamos por aquí Y justo aquí Pues ¡Pum! El portal ¡Ole tú! ¡Claro que sí! ¡Qué fuerte! Bueno Pues vamos a explorar un poco Este lugar Veamos Nada por aquí Esta puerta está abierta Nada por aquí Nada por aquí Vamos por abajo En tochas bugueadas Los ponemos La ponemos Abrimos esta puerta No hay nada Abrimos esta otra puerta Abrimos esta otra puerta Como he dicho Vale Luego vamos a esta mina No hay nada Más o menos Uy Estoy en una cárcel Qué raro Estoy en una cárcel No hay nada En el cofre Pero eso sí En mi inventario Tengo diamantes Jeje Soy que precavido yo Qué guapada Qué guapada Tío Qué guapada Estoy en el end Claro que sí Oh Este lugar es entrañable Me encanta mucho Mira 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 Por aquí Es que es como un laberinto ¿Sabes? Y a primera de cambios Pues te lo encuentras Y claro Da emoción Y si no me equivoco Por aquí no Pero si salto Hostia ¿Hay otro portal? ¿Hay otro portal? Ah no Que es el mismo El mismo Es que ya no sé escribir Tío Madre mía Qué guapo Tío Qué guapada Bueno Pues vamos a ir Por aquí abajo Por donde ya he ido Antes Y si no me equivoco Pues Deben haber más Cosas de estas Pero No tengo madera Ni nada Vaya Raya A ver un momento Necesito comida Tío Vale Ya está Oh oh Peligro Au Bueno pues Aquí corto Está ya Este vídeo Y Espero que os haya gustado Porque estoy en el end Y eso Esto no se encuentra Muchas veces Yo pensé Que esta librería De aquí Pues como que Como que de esto Sabes Pero No sé Eh La lava La lava La lava Carlos Traidor 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 Lava Dios mío Que me he muerto Bueno pues eso Bueno Pues aquí se acaba esto Espero que os haya gustado Like y favoritos Y Hasta luego Traidor 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 Gracias.